Otro de los sistemas que veíamos en la clase anterior era el depósito este que tiene la entrada por la parte inferior y la salida por la parte superior. Y ahí teníamos un líquido frío de entrada a un recipiente que estaba aislado o semi-aislado y que por la configuración que tenía tenía un caudal de salida que siempre era igual al caudal de entrada de forma que esto siempre estaba lleno. Dentro hay una resistencia para calefactar el sistema y aquí se le aplica una tensión de acción de control a esta electrónica de potencia. Esto sería una electrónica de potencia que lo que hace, por ejemplo, es transformar esta señal de 0 a 10 voltios de corriente continua a 0 a 240 voltios de corriente alta. Entonces lo que veíamos también en la clase anterior es que la temperatura dentro del líquido procedería una distribución de esta forma. Cuanto más cerca estemos de la resistencia del elemento calefacta, mayor será la temperatura y a medida que nos alejamos del elemento que está calentando el líquido, más baja es la temperatura. Esto sería un sistema de parámetros distribuidos que nosotros no estamos viendo en la asignatura. Por lo tanto, como nosotros solo vemos sistemas con parámetros concentrados, podemos una de dos o asumimos el error que vamos a cometer o modificamos el sistema para que ese error lo minimicemos o lo hagamos nulo. De forma que aquí le podríamos poner un elemento, un agitador externo movido mecánicamente y que con unas aspas en el interior lo que va haciendo es mover el líquido de forma que ese diferencial, ese gradiente de temperatura por movernos dentro del líquido del tanque se minimiza. Hicimos la descripción en clase de las variables y las tenéis en el libro también. Llegamos a comentar que el flujo de calor neto sobre el líquido del depósito era Q sub n y eso es igual a la masa por el calor específico por la derivada de la temperatura con respecto del tiempo. Eso en cuanto al líquido que está en el interior del tanque. Después veíamos que esta Q sub n, que es como el flujo de calor neto aplicado sobre el mismo, es los elementos que incrementan la temperatura del líquido menos los efectos que hacen que este líquido sea frío. Por lo tanto tendríamos W, que es la potencia calorífica que está aportando esta resistencia. Esa W es potencia calorífica, no potencia eléctrica. Si el sistema tiene un rendimiento menor que 1, pues estaríamos teniendo unas pérdidas determinadas. Luego tendríamos la densidad del líquido por el calor específico del mismo, por el caudal de entrada, por la diferencia de temperaturas entre el líquido que está dentro menos el líquido que entra. Esto sería la ecuación 2. Por lo tanto, en el sistema solo tenemos dos ecuaciones y tenemos un conjunto de variables que son Qn, W, Qv, Tv y T. Tenemos 5 variables. De esas 5 variables, no todas son incógnitas porque 3 de ellas son conocidas, son entradas. O sea, cuánto calefacto yo el líquido es una cosa que va a estar en función del V, V, T, o del W. Nosotros podríamos tener como una especie de relación aquí diciendo como que W es igual a una constante por V de T. Tendríamos otra ecuación en el sistema, añadiríamos una ecuación y una incógnita. Y aquí añadiríamos V, la tensión aplicada aquí, está en mi lista de variables. En ese caso, la entrada sería V y no W. Tendríamos Qv, que es igual que Qs, y tendríamos que es V como variable de entrada. Las variables de estado serían simplemente la temperatura del líquido. Es la única variable que no puede variar bruscamente y además es la única que nos aparece en forma de derivada en la ecuación. Bueno, las variables de salida podrían ser cualquiera de estas variables o una combinación lineal de ellas, pero en este caso vamos a elegir T. La variable de salida puede ser cualquier variable del sistema, incluyendo la variable de estado. Lo que no puede ser es que una variable de estado sea una variable de entrada. Esa combinación no se puede dar, no es posible. Si hacemos el análisis de la causalidad computacional, veremos que de estas ecuaciones conozco W, la densidad del líquido la voy a considerar como constante, constante, esto es variable de entrada, esto es la variable de estado y esto es la variable de entrada. Por lo tanto, esta, esta y esta las puedo subrayar. Lo que hace que solo Q sub n quede de la ecuación 2 como no marcada y por lo tanto me permite, el método de la causalidad computacional me permite ponerle un corchete. Con lo cual podría subrayarla aquí y esta derivada de temperatura con respecto del tiempo me quedaría marcada entre corchetes. El sistema por lo tanto es causal, ya hemos comprobado que el sistema es compatible, determinado o indeterminado, y que es causal. Ahora tendríamos que mirar cuáles de esas ecuaciones son lineales y no lineales. Esta ecuación es lineal y en el caso de la ecuación 2 ya veíamos en la clase anterior que a pesar de que parece lineal, no parece que haya ningún cuadrado, raíz cuadrada o raíz cúbica, no hay nada de ese tipo, parece que sea lineal. Pero evidentemente es no lineal porque el producto intervariable, este producto de esta variable por esta o de esta por esta, hace que esta ecuación sea no lineal. Como el sistema es no lineal, porque tiene una o más ecuaciones no lineales, lo he de linealizar. Para linealizarlo he de calcular antes el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser un conjunto de ecuaciones que por lo general da un sistema compatible indeterminado. Es decir, que voy a tener solución numérica de todas las variables en el punto de equilibrio con el sub0, pero voy a tener infinitas soluciones. Puedo tener infinitos casos en los cuales tengo un punto de equilibrio. Por ejemplo, si tenía esta ecuación no lineal, yo puedo tener puntos de equilibrio en cualquier sitio y una ecuación de la recta tangente a la curva por el punto en cada uno de los puntos de la ecuación no lineal. Desde el punto de equilibrio yo sé que este término es nulo. Por lo tanto, yo sé que la qn sub0 va a ser 0. Eso lo saco de la ecuación 1. Y eso te lo llevo a la ecuación 2. De forma que yo sé que 0, este 0 de aquí, es igual a w sub0 menos rho c sub v por q sub v sub 0 por t sub 0 menos t sub v sub 0. ¿Vale? De ahí es de donde saco que el sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Es decir, tengo que darle un valor numérico a un conjunto de esos valores en el punto de equilibrio y calcular lo restante. Bueno, ahora lo que hacemos es linealizar las ecuaciones. Pero para linealizar las ecuaciones ya tenemos el punto de equilibrio y las linealizamos y podemos empezar, por ejemplo, por esta. Entonces tendríamos aquí, tendríamos que delta de q sub n se ve a esta altura. Lo voy a cambiar aquí. 0 es igual a w sub 0 menos densidad calor específico q sub v sub 0 t sub 0 menos t sub v sub 0. ¿Vale? Esta ecuación es la que me permite, fijando, por ejemplo, este, este y este valor, calcular este. Oye, estábamos linealizando la ecuación 2. Oye, estábamos diciendo que el delta de q sub n será igual a delta de w menos todo esto. ¿Para eso qué será? Densidad por calor específico. ¿Vale? Arrastro esto y lo que voy a tener es un producto aquí de dos elementos. Por lo tanto, voy a tener derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, que afectado por este menos se queda con un menos. Arrastro estas. El primero sin derivar. q sub v sub 0 por la derivada del segundo. Claro, la derivada del segundo es la delta de t menos delta de t sub o entre paréntesis. Es decir, que todo esto estará multiplicando a este elemento y todo esto a este elemento. Ahora lo que voy, lo que tengo es todas las ecuaciones del sistema linealizadas o lineales con todas las variables modificadas. Ahora ya no tengo ninguna variable original, no tengo w en ningún sitio, sino que solo voy a tener delta de w y w sub 0. Esta ecuación 1 era lineal, pero estas variables ya no pueden aparecer en el sistema. Por lo tanto, les tengo que hacer un cambio de variable. Y eso significa, y eso es muy importante, que yo tengo que linealizar esa también. Entonces, si esto era la 2 con incrementos, por ponerlo de alguna forma, la 1 con incremento será delta de q sub n igual a n a la masa por el calor específico por la derivada del incremento de temperatura partido por el tiempo. Y esto será la ecuación 1 con incrementos. Eso se lo tengo que hacer a todas las ecuaciones, aunque sean lineales. Si son cuasi lineales, también se lo hago y simplemente elimino el término independiente. El resto de los pasos los tenéis que saber hacer. Lo de poner la ecuación, esta es una de las ecuaciones que hay que saberse de memoria. Lo de poner la ecuación, esta es una de las ecuaciones que hay que saber hacer.